En el 2006, definitivamente Alianza es un esfuerzo en armar un buen plantel, y se armó un plantel importante, con jugadores bastante importantes. También llegó Santiago Salazar, Martel, Liguera, Flavio Regresa, y seguíamos nosotros con Aldo Olchese, con Churliza, Reinaldo ya tenía más participación, ya entraba un poco más, Vista también ya jugaba un poco más, o sea, ya comenzaban, los más chicos ya estaban más grandes, entonces ya tenían un poco más de experiencia, entonces ya se formó un plantel importante con Gerardo, que nos guió bastante bien, y tuvimos, al final de año, gracias a una inventiva de Aldo Olchese, pudimos jugar una final con Cinciano. Yo jugué todo el torneo de apertura con un dolor en el tendón de Aquiles, entonces siempre terminaba, en ese entonces jugaba mucho también en el estadio nacional, que era sintético, y eso me comenzaba a pasar a apertura con los tendones. Y yo terminé la apertura con un dolor grande en el tendón, y yo le digo a Gerardo que no podía seguir entrenando hasta que no me revisen el tendón, porque sentía que cualquier rato se me iba a romper. Y entonces seguíamos entrenando, y yo venía, me sentaba y caminaba nomás, y paraba con el tío César, jugando tenis y balón nada más, porque no podía entrenar, y en eso que jugando un tenis y balón, se me rompe el tendón, se me termina de romper el tendón, y estuve yo cuatro meses pues parado, y yo no fui a la primera final, yo dije, se me acabó el año, porque la recuperación del tendón era un poco difícil, y terminando el primer partido allá en Cusco, la primera final, me llama Gerardo y me dice, capitán, ¿cómo estás? Yo le digo, profe, ya a mí el año se me acabó, le digo, no, 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 necesito que estés con el grupo, me dice. Bueno, yo de donde quiera que usted quiera, que pueda ayudar, ahí estoy, le digo. Ya, entonces vas a concentrar, llegamos y concentras. Entonces, me vino a pedir, yo todavía no estaba recuperado al 100% del tendón, yo todavía cojeaba un poco, no había recuperado este músculo, nada, y Gerardo me pone en la banca, porque dice que los chicos le habían pedido que necesitaba que yo esté con ellos, y que necesitamos que estar en este último partido todos juntos y todo lo demás, entonces es ahí, por eso yo salgo en el banco y en el segundo tiempo me hace ingresar Gerardo. Gerardo y Pepe me dicen, bueno, ya hay que cerrar el partido, porque le íbamos a ganar, ¿no? Hay que cerrar el partido y dile a los muchachos que buscar que tener mayor tiempo la pelota y hacer tiempo para poder conseguir el objetivo, que era terminar el partido 3 a 1, como quedó. Final, señoras y señores, Alianza Lime es el campeón del año 2006, un gran campeón, un justo campeón Alianza. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! El día que decidí irme en el 98, el 2008, que tomé la decisión después de un partido aquí, dije que no seguía más, me bañé y me subí solo, y me senté en mi carro, me puse a llorar y me fui. Subí solo, tranquilo, porque todavía no terminé, o sea, todavía había una reunión ahí abajo. Y sí, no, todo esto es, trae mucho recuerdo y nostalgia, ¿no? Con todas las cosas que uno ha vivido aquí, ¿no? Los aplausos por parte de todos los hinchas de Alianza Lima en Matute para el 8 de Alianza. Es algo difícil tomar una decisión de esas, ¿no? Complicado, ¿no? Porque uno, tantos años, estar metido en esto y a veces de un día a otro poder cambiar es un poco difícil. Pero tuve que tomar una decisión, porque quería yo dejar el fútbol, no que el fútbol me deje a mí, o el físico me deje a mí. Y comencé a prepararme meses anteriores, ¿no? Yo tenía un local, una empresa, y comencé a ir ahí todo. Terminaba de entrenar y me iba para allá a aprender cosas, ¿no? Que yo tenía entendido de que el día que termine el campeonato y ya no tenga que levantarme temprano para venir a entrenar, me iba a levantar temprano igual, pero para irme a la empresa a seguir aprendiendo. Entonces, eso fue lo que hice. Incluso no vine al estadio mucho tiempo, no quería venir al estadio mucho tiempo. Y a pesar de que mis hijos querían venir a ver los partidos, yo casi seis meses no aparecí por el estadio. Me siento satisfecho con todo lo que le he brindado al club, y a la vez con todo lo que he recibido del club. Satisfecho, creo que seguramente en el camino, a lo largo de tantos años, uno a veces también comete sus errores. Pero siempre he tenido claro que la institución siempre ha estado primero, que hay que brindar siempre lo mejor en cada momento que uno tiene puesta esta camiseta. Que hay que brindarlo mejor porque estás representando no solamente a una institución gloriosa, importante, la más importante en el país, sino también a miles de seguidores que están pendientes de lo que uno hace. Entonces, siempre he tratado de cada vez salir al campo con la camiseta de Alianza, entregarme al máximo, sea cual fuera el resultado. Yo siempre he dicho que a mí me pueden recriminar que falló un mal pase, o que me equivoqué en algo, pero jamás me van a decir que no me entregué al máximo. Me he parado de frente de muchos hinches y le he dicho dime un partido que no me entregué y lo conversamos. No puede uno, porque siempre he tratado de darle siempre lo mejor. Donde me toque estar, pudimos haber perdido, no pudieron haber goleado, pero siempre he dado lo mejor. Y aquí hemos hecho tantas arengas, tantas zurras, tantas guapiadas, antes de salir al campo, antes de subir esta escalerita para trepar. En realidad también es una tradición parte de Alianza. El poder aquí hacer unas zurras acá, conversar, arengarte aquí, es parte de la tradición. Los finados lo hacían, es parte de la tradición. Hay imágenes que ellos aquí también hacen, son las arengas. No sé, pero es una tradición. Incluso nosotros en algún momento le comprábamos flores aquí. Aparte veníamos a entrenar, lo primero tú rezabas aquí. Listo, después te metías. Parte de lo que es Alianza. La mayor parte de mi vida le he vivido aquí. Con veintitantos años, casi el 50% le he vivido aquí. He vivido aquí, alegrías, tristezas, de todo. Hace años ya que ya no están, pero conocía hasta a la persona que nos abría la puerta. Y siempre ha habido un esto amical, hasta el más ranqueado de los directivos. Los conozco acá a la mayoría. Y también a toda la gente que nos ha servido en las concentraciones. Gente que te trata como si fueras parte de su familia. Te brindan lo mejor. Tanto a don Fernando, la tía Esther, la tía Chabela, que ya no están. Las señoras que cocinaban, ya no están. Después, ahora último, la china, China Rosa. Entonces, conocíamos a todos, a todos. A todos, a todos. La señora Teófila, que ahora está también su hija atendiendo. Entonces, si hay una generación de gente que nos ha visto crecer. Don Fernando, que ya no está en la cocina, me ha visto debutar en Alianza. Me ha visto debutar en Alianza y hasta ahora, cuando lo veo, siempre los abrazo. Porque siempre nos han brindado un cariño enorme. Sin pedir nada a cambio. Señoras y señores, Alianza Limes, el campeón del año 2006. Un gran campeón. Un justo campeón, Alianza. Fenomenal. La familia que se vive dentro. Que mucha gente no lo sabe. Mucha gente cree que estamos en el acuerdo. Alianza Limes. Gracias. 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 Gracias.